¡Hey! Como todos ustedes saben, salvo que vivan en una burbuja o en una chaucha o en un tupper, esta semana se estrena la película 50 sombras de Grey, basada por supuesto en el libro 50 sombras de Grey. Y hay gente enloquecida por todos lados, hay gente feliz y hay gente furiosa y nosotras, o sea, yo y mi amiga Frutilla, tenemos muchas cosas para decir sobre el tema. Cosas buenas, cosas malas y cosas totalmente ridículas. Así que si quieren saber nuestra experta opinión sobre el tema, muy calificada, expertísima, quédense con nosotras. Que si se portan mal, les vamos a dar un chido. ¡Chapen la caquita! Por estos días todo el mundo está hablando de 50 sombras de Grey porque se estrena la película. Y aunque la película se estrena después de que salga este video, con lo cual todavía no la vimos, sí nos interesa un montón hablar de la historia, de las cosas que pasan en la historia de 50 sombras. Bueno, como les decíamos, a las dos nos parece que hay muchas cosas buenas, y muchas cosas malas sobre 50 sombras de Grey. Así que, no sé, vamos a empezar por... Lo bueno. Por ahí para empezar a hablar de lo bueno, hay que hacer una defensa a una crítica, querido de alguien a quien yo respeto y admiro muchísimo, que es el gran Stephen King. Stephen King en una nota dijo que le parecía que el libro de 50 sombras de Grey era una basura y era porno para madres. Como libro y como obra literaria, Stephen King tiene razón. El libro está muy, 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 muy mal escrito. A veces como... Me daba rabia. Es tipo, si vuelvo a leer que la diosa interior estaba al pailando y... Chachachá. Me voy, chau. Pero, ¿qué es eso de que es porno para mamás? ¿Qué significa eso? Yo no soy una mamá, yo tampoco. Tampoco es exactamente porno, pero me dañé el palo. Conozco un montón de veinteañeras y treintaañeras que lo leyeron y les encantó y les enseñó a los actores. Y aparte, y sobre todo, ¿cuál hay si las mamás leen literatura erótica? ¿Cuál hay? Son mamás y tienen su vida también. Son mujeres. Sí, y está buenísimo. De hecho, lo que pasó con este fenómeno, con este best-seller, es que yo veía que había chicas que lo leían en colectivos, lo leían en la cola del supermercado, lo leían en tribunales, haciendo una cola para hacer trámites. Y no les importaba nada. Sí, sí, la historia del tiempo. Sí, sí. Y la verdad es que, ¿cuál hay con qué enciende las fantasías de cada uno? ¿Desde cuándo nos vamos a meter a criticarle a la gente una cosa tan íntima como esa? Mientras sea legal. Bueno, no, pero de hecho, eso es un buen punto. Mientras sea, entre adultos y con consentimiento, a mí no me importa si les cabe disfrazarse de unicornio mágico. ¿Saben qué? Escusa de cada uno. Otra de las cosas en las que vamos a salir en defensa de la historia es que hubo muchas críticas sobre que el universo, sadomasoquista, que se plantea en esta historia, no es real. Nosotras no sabemos más que por googlearlo. Pero sí leímos un montón sobre el tema y es verdad, la verdad es que no es un reflejo fiel de cómo viven y cómo disfrutan su sexualidad de esas personas. Pero no deja de ser una historia de ficción y en ese sentido es un válido. Es una fantasía, es como nadie mira a una porno pensando que así es el sexo de las personas todos los días. No. Salvo que seas una estrella porno. En cuyo caso, sí, es así tu día todo el día. Es pochoclera y en ese caso te sirve para entretenerte un poco. De hecho, como fantasía me parece pulgares para arriba, está súper bien, pero para nada más que eso. Muy bien, creo que te defendimos en cuantas sombras. Ahora te vamos a dar con todo. ¡Sap! Ahora viene lo saldo. Ahora ahora viene la parte del látigo. Lo malo. Y créanme que de lo malo tenemos un montón para hablar. Porque mientras todos se escandalizan por lo que pasa en el cuarto rojo y en la cama entre esos dos, en realidad a nosotras nos preocupa mucho más todo lo que pasa afuera. En primer lugar, la relación entre ellos no es una relación sana. No, y ni siquiera parece una relación amorosa porque en realidad hay mucho celo y son muy posesivos. Él es muy controlador. Absolutamente controlador. Yo la idea y era tipo este flaco este flaco es insoportable. Será genial en la cama pero es insoportable para pasar dos minutos cuidando la fe. Y lo peor hay una parte en el primer libro que él termina como diciéndole Ah, ves, si yo no te controlaba Sasa, 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 Como que la autora reforzara el que está bien que la controle. Que estaba bien que la controle, por favor. Y lo peor es que las veces que ella se revela, no es que se revela cuando el tipo la invade en la universidad, en el trabajo, en su casa. No, se revela porque él quiere que ella coma y ella no quiere comer. Es como si se empacara y tomara una actitud infantil como no le puede decir las cosas que le quiere decir a escuchar. Entonces, en el fondo, que late, que le vende los ojos, que tenga el látigo es lo de menos. Lo peor de esa relación es cómo se llevan ellos afuera de la cama. Y en algún punto a mí me preocupa que muchas personas tomen eso como Ay, es un libro tan romántico, yo quiero un Christian Grey. No. No, yo no quiero un Christian Grey. No. Te van como que quieras un tipo con plata y que sea buenísimo en la cama y son como fachero, fachero. Pero con esa personalidad, no, gracias. Paso, paso. Y un punto más es que ella vive permanentemente asustada de decir o hacer algo que vaya a hacerlo enojar a Christian o tipo que le salte la térmica. Es horrible estar en una relación en la cual tenés todo el tiempo miedo de hacer enojar o ofender o cualquier cosa que haga que el otro se ponga mal, que se ponga loquito. Es algo a evitar quizás a muchas nos pasó en algún momento en mayor o menor medida pero no es normal y no es sano. Chicas, esa relación no va. Así no. ¿Así? No. Pero ¿saben qué es lo peor? Bueno, por lo menos para mí qué es lo peor de todo es que juegas con una fantasía muchísimo más peligrosa que un par de chirlos y que te aten. Tiene que ver con la fantasía de que un hombre va a cambiar por amor. O una mujer, no quiere decir que es porque sea un hombre. Uno puede aprender, uno puede crecer cuando estaba en una relación pero no, nadie cambia por amor. Y la vida es mucho más interesante cuando cada uno es fiel a sí mismo y las personas pueden cambiar juntas y evolucionar y no necesariamente con esta cosa como ella me hizo ver. ¿Qué? Si el pibe no lo pudo ver solo, no va. No sé si se entiende lo que estamos queriendo decir porque parece como que somos ay, la vida real es peor. Pero no, no es peor la vida real. No, es mejor. Es mejor la vida real. En conclusión, Christian Grey como fantasía Christian Grey como novio en la vida real En última instancia, si esto sirve para estimular la sexualidad humana y significa que hay más mujeres que se están animando a disfrutar esto abiertamente, me parece perfecto. Además, una cosa es criticar la obra y otra cosa es criticar a la gente que consume ese tipo de literatura o ese tipo de películas y esas historias. Tal cual. Que no tienen nada de malo. No. Algo que me parece bueno que puso sobre la mesa este libro es que se empiece a hablar más de sexualidad. Quizás les resulte extraño porque nosotras en general no hablamos de estas cosas pero cuanto menos tabú sea la sexualidad más seguros vamos a estar porque más información vamos a tener menos miedo de preguntar. Sí, de decir lo que uno quiere y realmente vivir una parte tan importante de la vida de todas las personas como es la sexualidad como algo pleno y como algo de lo que uno se puede hacer cargo absolutamente sin pensar que es sucio o que es un tabú o que no lo podés decir ya sea que te guste ese robo completamente tradicional o que termines atada en el cuarto rojo de algún señor. Consensuado. Consensuado. Adultos consensuados. Eso es todo lo que tenemos que decir sobre este importantísimo tema pero no vamos a decir algo más. Si les encanta 50 sombras de Grey y quieren saber todo, todo, todo sobre la película no se pierdan el video de mi amigo Nico en Zetfilms con 8 curiosidades de 50 sombras de Grey. Y sobre todo muchas gracias a Frutilla por haberse venido a casa grabar esto la verdad que lo teníamos ganas de hacer y nos divertimos un montón haciéndolo. Sí, sí, sí. Un placer. Si les gustó este video y quieren ver más no se olviden de suscribirse al canal. Subo videos nuevos dos veces por semana. Y si les gustó este video en especial por favor compártanlo con sus amigos que me ayudarían un montón. Ya que están y si todavía no lo hicieron los invitamos a ver el video anterior de Ceci que es sobre cuando te estás peleando con alguien y te dice sos linda cuando te enojas. Gracias por mirarnos nos vemos la próxima quédense con nosotras no sé para qué se tienen que quedar con nosotras Pepe 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 Sí, fiesta. Quiero que todo esto vaya en la blue. Pepe Pepe Pepe